Este bloque pretende entregarles a ustedes información sobre algunas de las intervenciones específicas relacionadas con trabajo en los pueblos indígenas ha hecho la FA en la región. Vamos a tener algunas participaciones de colegas que están en el Ecuador, en Perú, en Bolivia y varios de los compañeros que están con nosotros aquí en la sala para ver cuáles son estos proyectos más emblemáticos. Tenemos algunos de los cuales han sido ya mencionados a lo largo de la jornada por distintos colegas en sus intervenciones anteriores. Yo quiero decirles que... Como aquí ya se ha señalado, hasta ahora la participación de la FA en los temas de interés de la agenda indígena ha sido limitada, dispersa, poco estructurada. A pesar de la estrecha relación que tiene el mandato de la FA para reducir el hambre, la pobreza y las cuestiones de la agenda de los pueblos indígenas, hasta ahora no han tenido una verdadera vinculación orgánica. Como nos planteó esta mañana el director regional, sin embargo, los nuevos objetivos estratégicos con los que la FA está definiendo su futuro institucional, bien podrían haber sido el resultado de esta reunión. Es decir, los cinco objetivos estratégicos nuevos están prácticamente vinculados de manera absoluta con los temas de interés de los pueblos indígenas y su agenda internacional. Esta situación, digo entonces, se está cambiando a partir de la adopción de los compromisos asumidos en la política aprobada hace dos años y de la nueva gestión que lleva adelante la FAO. Como aquí se ha mencionado, la FAO es un foro de gobiernos, es una agencia técnica especializada y es también un poderoso recurso científico e intelectual. Todos los documentos a los que se ha hecho referencia son instrumentos para luchar. Como aquí se ha señalado, creo que es una contribución que hace la FAO y que tenemos que saberla utilizar. Muchas veces la gente cree que la FAO es una agencia de financiamiento, se acercan a la FAO buscando recursos para promover proyectos, etc. Eso no es la FAO, o por lo menos no lo es dominantemente. La FAO ejecuta proyectos, pero sobre todo, digamos, lo importante es tener en cuenta que la FAO tiene estos otros atributos que pueden ser bien aprovechados por nosotros, un recurso valiosísimo para impulsar la visibilización, la presencia y el avance de los temas de nuestro interés en la agenda de nuestros países, de la región y del mundo. La FAO ha generado importantes contribuciones en el orden normativo y aportes muy significativos a la hora de definir políticas. Y esto, por supuesto, expresado en niveles de construcción institucional que sea posible o que sean capaces de plasmar las normas y las políticas en una perspectiva de desarrollo. En consecuencia, podemos decir que la FAO, hasta ahora por lo menos, ha estado dominantemente dedicada a incidir en políticas de Estado más que en el desarrollo a nivel de la comunidad. En su trabajo con población indígena, los esfuerzos de la FAO han estado vinculados a los temas que aquí están enunciados, seguridad alimentaria y nutrición, gestión sostenible de los recursos humanos, generación de ingresos y apoyo en situaciones de emergencia, que es un tema del que poco se ha hablado, pero ahora vamos a tener una presentación específica sobre este tema como parte de este bloque. Las experiencias, estas han tenido distintas dimensiones y distintos escenarios. Desde pequeñas iniciativas o iniciativas de pequeña escala, como los proyectos llamados Telefood, Telefood son unos conciertos que se hacen para recaudar recursos, para financiar pequeños proyectos. Y estos pequeños proyectos, si bien no tienen un efecto estructural significativo, lo que sí tienen, digamos, es una posibilidad importante para el trabajo a nivel de comunidades, ya que articulan prácticamente en toda su extensión a las cadenas productivas desde la fusión hasta la distribución y el consumo. Por eso es que, a pesar de su tamaño y de sus pocas pretensiones estructurales, vamos a decirlo así, estos pequeños proyectos han tenido una significativa, digamos, visibilidad en la agenda de la FAO. Además, han sido instrumentos a través de los cuales ha sido posible esto que aquí recurrentemente se ha demandado, procesos de capacitación, procesos de información, intercambio de experiencias, lo cual es una contribución también significativa de la FAO a otro nivel. Después, la FAO ha participado en proyectos multiagenciales en muchos países de nuestra región. Estos proyectos allá, sobre todo en los países donde existen grupos interagenciales dedicados a la problemática indígena, donde participan todas o muchas de las agencias presentes en cada país, el PNUD, la OPS, la UNICEF, UNESCO, etcétera, etcétera, ahí normalmente se ha concertado como sistema de Naciones Unidas con los respectivos gobiernos programas de cooperación interagencial, como parte de los cuales la FAO ha hecho contribuciones en varios aspectos. Aquí en Chile recientemente se ha concluido un programa interagencial multianual y la FAO ha estado a cargo de varios de sus productos. Estos proyectos son normalmente financiados por fuentes bilaterales o por el fondo que se ha creado para impulsar el logro de los objetivos del milenio. Más allá de la cuantía de recursos y de sus resultados, un tema que es importante y que tiene que ver también con uno de los aspectos centrales de la reforma de la FAO es la ruptura de este fraccionamiento que se tiene en los temas de la gente. Normalmente en estos organismos cada uno de los especialistas se dedica a su propio tema y el resto de los asuntos le importan un blero. Aquí lo importante es generar una visión integral. Por eso es que el director regional esta mañana nos decía los pueblos indígenas pueden hacer una contribución a la FAO de su proceso de transformación nutriéndonos de esta integralidad con la que han manejado hasta aquí de manera histórica su visión del mundo, de la vida, etc. Entonces, tratando de aprender de esto, los proyectos multiagenciales nos otorgan esta posibilidad de integrar la educación, el trabajo con la niñez, las mujeres, etc. en una visión donde la sumatoria de las partes se hace más que la contribución individual de cada una de ellas. Y el enfoque interdisciplinario que tiene que ver con esto. En cuanto a los proyectos de mayor envergadura que ha asumido como ejecutor la FAO, básicamente podemos distinguir dos categorías de ellos. Unos, aquellos que han estado específicamente desarrollados, diseñados en función de los pueblos indígenas y algunos de sus temas específicos de interés. Y los otros son proyectos para poblaciones rurales más en general, poblaciones marginadas, poblaciones pobres, etc. Algunas de las cuales, o muchas de las cuales, incluyen a pueblos indígenas, pero no de una manera particularizada. Y en este caso, digamos, el tratamiento que han merecido es un tratamiento en el conjunto o en el montón. De manera que, en estos casos, que son la mayoría de los proyectos que el programa de campo de la FAO ha llevado adelante, no han estado específicamente relacionados, orientados, vehiculizados con una visión de derechos, de diferenciación cultural, etc. Sino que se inscriben más bien en esta segunda categoría que está aquí mencionada. Bien, en estos casos, la mayoría de las actividades de referencia se han llevado a cabo en regiones donde la mayoría de gente es indígena por las circunstancias del lugar, que son indígenas porque forman parte de las circunscripciones donde los pobres rurales son mayoritariamente indígenas, etc. Por lo tanto, muchos de los proyectos han trabajado con pueblos indígenas contingentemente, no específicamente y no por una verdadera y expresa intención. Los desafíos que tiene, en consecuencia, la FAO hacia adelante son utilizar la reflexión y experiencia sistematizada que ella tiene, que como ustedes han visto a lo largo del día, no es pobre. O sea, aquí hay verdaderamente una cantera muy importante a partir de la cual, si somos capaces de orientar todo este bagaje, todo este patrimonio que ha acumulado la FAO en 60 años de vida, para trabajar de una manera más específica, más conscientemente estructurando su relación con los pueblos indígenas, eso puede ser verdaderamente una bomba. Y depende de cómo estructuremos nosotros nuestro diálogo, nuestro relacionamiento, tanto a nivel regional, pero sobre todo a nivel de cada uno de los países, para que esto se transforme y se traduzca específicamente en los programas marco de cooperación que tiene la FAO con los distintos gobiernos, nuestros MPPs o CPFs que se han mencionado a lo largo de la jornada. Por esto, la demanda, tanto de los entornos normativos como de políticas, tienen que servir como base para ampliar este diálogo, teniendo a la FAO como aliada de los pueblos indígenas con los gobiernos para incidir en la naturaleza de sus políticas en los temas atingentes. Componente insoslayable de constituirlo en el trabajo conjunto de la FAO con los pueblos indígenas. Eso que hemos empezado a hacer el año pasado con estos diálogos y que tenemos que profundizarlo y darle una cantidad de otro tipo de expresiones que no nos quedemos en estas reuniones, que son importantes pero absolutamente insuficientes, y de esto tenemos plena conciencia. Y por esto es que ya en el primer diálogo, como ustedes recordarán, habíamos acordado llevar adelante en el curso de este año ocho diálogos nacionales que están en programación, tenemos los términos de referencia aprobados y esperamos que si logramos resolver el tema de la Carta de Acuerdo con el Fondo Indígena podamos empezar a ejecutar a la brevedad posible. Identificar las prioridades, diseño y ejecución, todo lo que sea la relación de la FAO con los pueblos indígenas, hoy día tiene que atravesar un rictus diferente, tiene que atravesar la metodología del trabajo conjunto y esta es una cuestión que implica un cambio cultural dentro de la FAO. Como aquí ya se ha dicho, ahora hay voluntad. Es una voluntad que todavía probablemente no está lo suficientemente extendida en toda la plantilla del personal de la FAO, pero por lo menos es muy importante que a nivel de sus niveles dirigenciales esta voluntad esté comprometida y ya ahí para abajo podamos ir haciendo que fluya hasta los niveles donde tienen que llegar. La consulta, el diálogo y la participación para el empoderamiento de los actores indígenas debe ser una tarea sistemática, teniendo la FAO que crear sensibilidad, conocimiento y capacidades dentro de su propio personal para poder transversalizar y enfrentar esta tarea de una manera más integrada. La FAO debe aunar esfuerzos con las demás agencias, sobre todo ahora que acabamos de asumir el reto de coordinar el grupo interagencial regional del Sistema de Naciones Unidas en el trabajo con pueblos indígenas y que con el apoyo, concurso y ayuda de ustedes esperamos poder llevar a buen puerto. Esa es la presentación que les he preparado. Esta situación, digo entonces, se está cambiando a partir de la adopción de los compromisos asumidos en la política, aprobada hace dos años y de la nueva gestión que lleva adelante la FAO. Como aquí se ha mencionado, la FAO es un foro de gobiernos, es una agencia técnica especializada y es también un poderoso recurso científico e intelectual. Todos los documentos a los que se ha hecho referencia, que son instrumentos para luchar, como aquí se ha señalado, creo que es una contribución de los cuales han sido ya mencionados a lo largo de la jornada por distintos colegas en sus intervenciones anteriores. Yo quiero decirles que... Yo quiero decirles que... Este bloque pretende entregarles a ustedes información sobre algunas de las intervenciones específicas que relacionadas con trabajo en pueblos indígenas ha hecho la FAO en la región. Vamos a tener algunas participaciones de colegas que están en el Ecuador, en Perú, en Bolivia y varios de los compañeros que están con nosotros aquí en la sala para ver cuáles son, digamos, estos proyectos más emblemáticos. Algunos de los compañeros no han tenido una verdadera vinculación orgánica. Como nos planteó esta mañana el director regional, sin embargo, los nuevos objetivos estratégicos con los que la FAO está definiendo su futuro institucional bien podrían haber sido el resultado de esta reunión. Es decir, los cinco objetivos estratégicos nuevos están prácticamente vinculados de manera absoluta con los temas de interés de los pueblos indígenas. Como aquí ya se ha señalado, hasta ahora la participación de la FAO en los temas de interés de la gente indígena ha sido limitada, dispersa, poco estructurada. A pesar de la estrecha relación que tiene el mandato de la FAO para reducir el hambre, la pobreza y las cuestiones de la agenda de los pueblos indígenas, hasta ahora...